¿Cuál es el rol de la cirugía en el tratamiento de cáncer de mama? La cirugía tiene un rol primero en el diagnóstico del cáncer de mama. Es necesario siempre confirmarlo con una biopsia. En este momento la mayoría de las biopsias mamarias las toman los radiólogos por métodos percutáneos. Son agujas, se hace una punción y con esa punción se toma un trozo de tejido y ese trozo de tejido se manda a biopsia y el patólogo confirma el diagnóstico. Entonces el primer rol siempre de la cirugía es la biopsia. Antiguamente había que hacer una biopsia quirúrgica, pero eso ya se ha reemplazado por esta biopsia por punción que la están haciendo los radiólogos. Y la función de la cirugía ya en cuanto a tratamiento es resecar el tumor que ya se confirmó que es un tumor maligno. Entonces lo que uno hace es hacer una resección con un margen de tejido amplio que es un centímetro macroscópicamente. Y esa resección de un centímetro uno saca alrededor del tamaño del tumor que uno palpa y eso se envía en general a una biopsia rápida. Y el patólogo en la biopsia rápida, el que hace cortes y ve si hay alguna zona que está a menos de un centímetro, le recomienda que haga una ampliación hacia alguno de esos márgenes. Y después uno tiene que esperar la biopsia definitiva y si en la biopsia definitiva le confirman que está sobre dos milímetros de distancia del margen más cercano, sería un margen adecuado. Eso cuando uno está hablando de un tratamiento conservador. En el mismo tratamiento conservador normalmente uno lo que trata también es de hacer una etapificación de la axila, que sería otro de los roles de la cirugía. Antiguamente cualquier cáncer de mama invasor uno tenía que hacer una biopsia de todos los linfonodos de la axila. Eso se hacía una disección axilar. Hoy en día eso ya se reemplazó hace más de 15 años por lo que se llama la biopsia del linfonodo sentinela. Y esta es una de las cosas nuevas de los últimos 15 años en cirugía, en que uno en vez de sacar todos los linfonodos, uno saca en forma específica el primer linfonodo de drenaje. Y ese se llama el linfonodo sentinela. Entonces lo que se hace el mismo día de la cirugía, se le inyecta en medicina nuclear un material radioactivo. Y ese material radioactivo va por vía linfática y a los 10 o 15 minutos se aloja en el primer ganglo de drenaje. Ese es el linfonodo sentinela. Entonces uno va después en el pabellón, tiene una sonda especial de detección de zona radioactiva. Y en la axila detecta cuál es el linfonodo que está emitiendo esa radioactividad que se inyectó en la mama. Se inyecta en la zona de la mama y eso fluye más o menos rápido hacia la zona de la axila. Entonces uno lo que hace es abrir una incisión pequeña, 2 o 3 centímetros en la axila, saca ese primer linfonodo y tiene que mandarlo a biopsia. Y si en la biopsia le confirman que está sin metástasis, uno no saca ningún linfonodo más y queda con esa pequeña cirugía en la axila. Con lo cual uno tiene una buena tapificación. Ahora, si ese linfonodo, el patólogo le contesta que está comprometido por metástasis, en general lo que se hace es una disección axilar, se saca el linfonodo. Ahora ha habido cambios. Desde el año 2010 incluso se ha ido un poco más allá y ya los médicos han hecho la pregunta. ¿Qué pasa si el linfonodo está positivo? ¿Es necesario realmente hacer la disección o bastaría teniendo esta tapificación y podríamos evitar sacarlo al linfonodo de la axila? Y esto se hizo en un protocolo norteamericano que salió publicado en el año 2010 en que se demostró con más de 900 pacientes que la sobrevida era lo mismo y que no importaba, a pesar de tener un linfonodo sin tenerla positivo, sacar más linfonodos. Y eso porque el tratamiento que se le hace a la paciente, que es con radioterapia a la zona de la mama, con eso se irradia una buena parte de la zona axilar y con quimioterapia, se logra un buen control de la axila y no es necesario hacer una cirugía extra que le aumenta la morbilidad, tiene un riesgo de linfedema en el brazo y si la verdad es que si no cambia la sobrevida, en este momento pacientes con 1 o 2 linfonodo sin tenerla positivo y con un tratamiento conservador, no requerirían hacerse un baseamiento axilar. Pero esos son cambios, ahora este trabajo tiene algunos problemas técnicos en cuanto al tipo de ensayo clínico, hay unos problemas metodológicos, por eso no todo el mundo lo acepta, pero la mayoría, ya las comisiones de consenso y la mayoría de los hospitales principales a nivel mundial están aceptando los resultados de ese protocolo que es el Z11 del American College.